¡Hola a todos y todas! ¿Cómo estáis? Mira, yo me imagino que lo que voy a hacer hoy ya lo habéis hecho en primaria para ver el experimento este típico de a partir de las semillas, a partir de las lentejas, que son semillas, hacer una plantita y ver cómo germina la semilla y demás. Nosotros ahora no solo vamos a recordar el concepto de germinación de las semillas, es decir, cómo a partir de esa semillita pequeña va creciendo una plantita, a ver, a partir de esa semillita pequeña va creciendo una plantita, sino que también vamos a ver un pequeño experimento sobre qué es lo que pasa con esa plantita si la metemos en un recipiente y no dejamos que le dé la luz del sol, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este experimento. Entonces, para hacer este experimento, como muchos ya sabéis, seguramente si queréis lo podéis hacer en casa, ¿vale? Eso es muy fácil, podéis utilizar dos vasitos de cristal, o podéis utilizar dos vasitos de yogur y así hacemos reciclaje un poco, ¿vale? Y entonces lo primero que vamos a hacer es coger algodón y lo metemos, ¿vale? En la base de... lo metemos dentro de yogur, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es, como igual no todas las lentejitas van a germinar, no todas estas semillitas van a germinar, ¿vale? Vamos a poner un puñadito, ¿vale? Vamos a poner un puñadito que se queden... Se vean, ¿vale? Las tenéis que poder ver, ¿vale? Yo voy a poner más que menos en uno y en otro, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua. Ya sabemos que las plantas necesitan agua para vivir, ¿vale? Pues vamos a ver... Vamos a poner un poquito de agua que se humedezca el algodón, ¿vale? Entonces este vasito se va a quedar fuera, lo voy a dejar en una zona con luz y este otro vasito lo que voy a hacer es meterlo aquí, ¿vale? Vosotros lo podéis meter en una caja de zapatos. Lo meto aquí... Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? De momento lo dejamos así. ¡Un besito! Además voy a hacer otro experimento. Y es... Tenemos un... Voy a coger este tarro pequeñito que cabe dentro de esta caja, ¿vale? Voy a hacer lo mismo que antes, poner un algodoncito, ¿vale? Ahora no necesito tanto. Pondré también de nuevo las semillitas, ¿vale? Las lentejitas, ¿vale? Y le pondré también un poquito de agua. Menos que antes porque ahora con menos se empapará enseguida el algodón, ¿vale? Con esto ya preparado, lo que voy a hacer es meterlo en esta caja completamente cerrada, ¿vale? Y le voy a hacer una serie de agujeritos, ¿vale? Por aquí. Le voy a hacer agujeritos que permitan que le entre la luz por este trozo de aquí, ¿vale? Voy a hacer así un agujerito. Y vamos a ver qué pasa. ¡Hola! Bueno, como veis aquí ya se ha producido la germinación, ¿vale? Ya se ha roto la semilla y han empezado a salir pequeños tallos, ¿vale? Eso se ve perfectamente en muchas de las semillitas. Se tiene que añadir un poquito de agua, ¿eh? Yo toco el algodón y ahora le añadiré un poquito de agua porque se ha secado del día, ¿vale? Bueno, seguimos con nuestro experimento. ¡Hola! Bueno, vamos a seguir con el estudio de cómo van variando nuestras plantas, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos las plantas de las lentejitas que estaban expuestas a aire libre, es decir, que le daba directamente la luz del sol. Fijaros que son unas plantas, yo aquí he cogido una de todas ellas, que es una planta normal. Aquí tenemos la semilla de la lentejita. Luego por debajo está lo que es la raíz. Por encima tenemos el tallo y las hojitas de color verde, ¿vale? Una planta normal. Luego aquí tenemos las plantitas que las había guardado dentro de la caja, la que le seguía dando también agua igual que las otras. Fijaros que las plantas son más largas, ¿vale? Que las anteriores y que estas son de color amarillento. No han llegado a producir el pigmento verde de la clorofila, ¿vale? Esto lo explicaré yo mañana para que cuando veáis cómo ha cambiado todo de verdad, ¿vale? Que es el último día de experimento. Y por último tenemos aquí la cajita. Acordaros que tenía un botecito con semillas también, con pequeñas lentejitas, ¿vale? Que ahí en la caja yo había hecho una abertura, ¿vale? Esa abertura era para que entrara la luz por esa zona. Si vosotros os fijáis, ¿vale? Mañana lo veremos mejor. Y veremos la explicación. Las plantas, ¿vale? Yo no lo he girado ni nada, sino que la planta está... El botecito lo he sacado tal cual. Aquí está la entrada de luz. Fijaros que las plantas están creciendo, curvándose, curvándose, buscando la luz. Y fijaros que el color que tienen están entre estas de aquí y las otras, ¿vale? Pues bien, mañana terminamos de ver cómo han crecido las plantas hasta mañana por la mañana. Y os explico qué es lo que ha pasado, ¿vale? Hola, bueno, este es el último día de experimento y vamos a ver todas las conclusiones que sacamos a partir de lo que hemos ido haciendo estos días, ¿vale? Por un lado tenemos las plantas que han crecido dándole la luz del sol, regándolas todos los días con normalidad, ¿vale? Esas son las plantas, acordaros, que tenían color verde, ¿vale? Luego tenemos las plantas que estaban dentro, ¿vale? Las lentecitas que habíamos colocado dentro del cubo, dentro del cubo y a las que nos está dando la luz. Y veíamos que había una clara diferencia entre unas y las otras, ¿vale? ¿Cómo puede ser que haya crecido la planta, esta planta, y que no le ha dado nada al sol? Bien, el alimento que ha utilizado esta planta para poder crecer viene de los nutrientes que tenía la propia semilla. La semilla se envuelve de unas sustancias que le permiten, que le dotan a la semilla, los nutrientes que necesitará la planta en las primeras fases de crecimiento, ¿vale? Cuando todavía no tiene hojas y por lo tanto todavía no puede hacer la fotosíntesis, ¿vale? Entonces esa semilla alimenta a la planta durante ese tiempo que todavía no le da la luz del sol y permite que ésta crezca y se desarrolle en todas sus estructuras básicas, por así decirlo, que eran las raíces, el tallo y las hojas, ¿vale? Estas de aquí vemos que son de color verde y estas son de color amarillento. ¿Por qué son de color amarillento estas y de color verde estas? Pues bien, se debe a que estas sí que han empezado a hacer la fotosíntesis y la fotosíntesis lo que hace, entre otras cosas que ya sabéis, ¿vale? Lo que hace es activar un pigmento que tienen las hojas, que es la clorofila, entre otros pigmentos que tiene, y son las que le van a adoptar ese color verde a las hojas, ¿vale? Entonces cuando se produce la fotosíntesis se activa ese pigmento y eso es lo que hace que las hojas y otras estructuras de la planta sean de color verde, mientras que éstas, a pesar de haber crecido, no han podido hacer la fotosíntesis porque no les ha dado la luz. Por lo tanto, las hojas no han podido colorearse, los tallos tampoco se han podido colorear porque no les ha dado la luz del sol y por lo tanto no se ha activado ese pigmento, esa estructura o molécula que le da ese color verde característico a las plantas, ¿vale? Además, seguramente, como estas plantas sí que han hecho la fotosíntesis y han activado ese pigmento, ahora han utilizado parte de los nutrientes que tiene la propia semilla para poder sintetizar o para poder formar ese pigmento, mientras que ésta, como no se han utilizado esos nutrientes, se ha podido utilizar para que crezca mucho más. Fijaros que ésta ha crecido poquito y ésta ha crecido un montón, ¿vale? Eso, por un lado, de las dos plantas, unas que estaban tapadas y otras que estaban sin tapar. Y luego tenemos ésta, fijaros, ¡hola! Fijaros que ésta, la planta que estaba dentro de la caja, yo le hice un agujerito y fijaros como la planta, ya vimos ayer, como que los tallos estaban curvando y se estaban curvando en dirección a la abertura. ¿Por qué? Porque buscan la luz del sol para poder hacer la fotosíntesis, ¿vale? De manera que, si los dos sacamos, ¿vale? Vamos a sacar con cuidadito, ¿vale? Fijaros que las plantas han creído creciendo en dirección a la zona donde estaba llegando la luz. Fijaros que como no llegaba a la misma luz que a ésta de aquí, las hojas no son del color tan vivo, tan fuerte, tan intenso como éstas de aquí, que son de un color más intenso. El color estaría, por así decirlo, entre las que no le ha dado nada al sol y las que le ha dado mucho el sol. ¿Vale? Bueno, pues con esto yo creo que os ha quedado claro el experimento y podéis hacer las actividades que os propongo. ¡Un besito!